Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estábamos en una charla, tranquilo que no voy a contar lo que estábamos hablando. Tranquilos, tranquilos. Bueno, el que más le va como es al señor productor. No, me hace así, no. Como dice Catalina, no, Ale, no. A la tía, a la abuela. Bueno, la luna en Géminis, una luna charlatana, todos decimos lo que queremos, decimos lo que se nos ocurre, pero bueno, dentro de cuando decimos lo que se nos ocurre, siempre alguna cosa de verdad va, ¿no? Bueno. La luna está en cuadratura con el sol en este momento. Eso quiere decir, bueno, que la luna, por supuesto, está menguando. Entonces, el vínculo que se genera entre el intelecto, el sol y las emociones de la luna entra como en chiporretaje, ¿no? Entra como así, como un cortocircuito. Entonces, todos empezamos a pensar de una manera y nuestras emociones se confunden, sobre todo porque el intelecto del sol, desde Virgo, analítico, tratando de averiguar, tratando de investigar, tratando de ser lo más equilibrado posible, genera mucho conflicto en esta luna que Géminis le da como una doble cara a esta luna emocional, ¿no? Nos genera esa sensación de un lado y del otro de mucho conflicto. Por un lado, como les decía, el cielo de estas semanas es como que si fueran dos partes. Una parte muy positiva, porque es sumamente positivo, cómo se está vinculando el sol con la gran conjunción. También es muy positivo cómo se está vinculando Venus con Quirón, o sea, genera como recuerdos gratos, pero después por detrás sigue el conflicto, ¿no? Sigue ese cielo intenso, un cielo que todo lo cuestiona, que todo lo pone sobre la mesa, que todos estamos tratando, bueno, como de sacar para sanar. Y es parte de lo que teníamos que hacer en este 2020. Y bueno, y el universo dispuso que estuviéramos viviendo un 2020 con estas características que sin lugar a duda nos ayudó muchísimo a reflexionar, a parar, a mirar hacia adentro, a meternos, bueno, a meternos en nuestras casas y también a meternos adentro de nuestro pasado, ¿no? Después veremos cómo salimos emocionalmente de este 2020. Pero eso ya será para el 2021 o el 2022, porque las condiciones así van a estar dadas. Te cuento que, bueno, si vos querés saber qué pasa con una luna, qué pasa con la otra, para qué sirve un color, para qué sirve el otro, todo está en magia. Magia es el nuevo libro. Y bueno, está en todas las librerías, como te digo siempre, pero tal vez lo querés dedicado, lo querés autografiado, lo pedís al 094 027 992, te llega a donde estés, porque en donde estés te lo enviamos. Bueno, empezamos con Aries, entonces, mirá, estamos a los 20 grados prácticamente del signo de Géminis, entonces le falta de los 3 tercios, que son 30 grados que tiene cada signo, en este cielo ideal que muestra el mapa y la carta natal, le da a 30 grados a cada signo. Bueno, ya pasaron dos partes de esas tres partes en 30 grados. Entonces, bueno, tenemos todavía bastante por vivir con esta luna en Géminis, que es una luna, por supuesto, charlatana, una luna dinámica, una luna de movernos, ¿no? Y para vos, Aries, te hace eso, te hace vender, te hace hablar, te hace cuestionar. Tu carta es el 2 de espadas. Siempre digo que el 2 de espadas es una carta incómoda, porque a mí me resultan incómodas las dudas, ¿no? A mí no me gusta dudar. Es como que siento como cuando uno está en el 2 de espadas, tiene esa sensación de paralización que nos da el 2 de espadas, ¿no? Esa sensación de que por un lado el miedo, por un lado la acción, por un lado un pensamiento, por otro lado otro. O sea, que trata de ubicarte, centrarte. Sí, paro, respiro, me doy cuenta dónde estoy, cómo estoy y qué siento. Y después avanzo. Pero esta carta, sin lugar a dudas, te va a traer dudas. Como dice mi profesor, si hay dudas, no hay duda. O sea, que bueno, que hay que detenerse para seguir avanzando. Y todos los mensajes que tengas que enviar, envíalos ahora. Y todo lo que tengas que decir, decilo ahora. Vamos por Tauro, Tauro, Tauro. Para vos este momento es ideal para lo económico. Y sigue siendo. Y una carta emocional en lo económico, medio como que no va, ¿viste? La decepción no va con la economía. La decepción va con lo emocional. De repente el 5 de copas, que es la carta de la decepción, que es la carta de la angustia, que no me siento bien, que hay cosas que me parece que las perdí. No tiene mucho que ver con la economía. La economía tiene que ver con la realidad, con lo material, con lo que pensé, con lo que pensé y con lo que hice. No tanto con lo que siento. Yo no puedo sentir la emoción del dinero. Tengo que tratar de focalizarme en situaciones que sean reales. No puedo apostar emocionalmente a nada económico, porque no son planos que se lleven. Entonces, bueno, las decepciones deben tener que ver con, de repente, el sentir que no has logrado tus objetivos. Puede tener más que ver con tu propio sentir y no tanto el sentir que tengas para con el dinero. O sea que sé más objetivo. Géminis, hoy la luna te visita. Sigue estando algunos planetas que te favorecen muchísimo. Disfruta de este cielo. Y tu carta es el rey de varas. El rey de varas es dinámico, es audaz, es astuto. Tiene como muy claro a dónde quiere llegar. El rey de varas dice, yo voy para allá y allá va con todo. No va a frenarse, no va a detenerse. Va a tener como esa sensación de decir, bueno, yo voy allí y voy a lograr mi objetivo. O sea que tenés toda la fuerza para lograr el objetivo que te propongas. Vamos por cáncer. Cáncer, como te decía al principio, te decía, no, decía al principio, faltan aún 10 grados de esta luna en Géminis, que son 10 grados todavía que te generan a vos un poco de angustia. Aprovecha estos momentos para reflexionar, llevar a papel tus pensamientos, llevar a papel las emociones. Esto es triste. ¿Qué parte del cuerpo te duele? ¿Dónde tenés la tristeza? Analizarte un poco, ¿no? O sea, sentarte, respirar. Decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Todo. Es eso. Esta luna te invita a un viaje de introspección para analizarte. Tu carta es el 3 de oros. Este es el trabajo. Tiene que ver con el trabajo, con todo lo que tengo que mostrar a los demás, con todo lo que tengo que realmente, con todo lo que tengo para dar. Tenés muchísimo para dar. Entonces, bueno, contactá con eso, con el dar algo productivo y algo bueno a los demás. Vamos entonces ahora por Leo. Leo, seguís con una luna social, Leo, y tu carta es el 2 de copas. Aparece un amor que tiene que ver con la amistad. De repente, amigos que eran todas las vidas amigos o amigos que te presentan a alguien que puede surgir un amor o puede surgir un sentimiento en común con alguien que estaba dentro de los ámbitos de las amistades o en el ámbito social. O sea que los solteros están un poquito más atentos. Virgo, estás hoy, seguís con una luna que esté bien, muy bien, y tu carta es la sota de varas. La sota de varas es un emprender, ¿no? Es el emprender, es una puerta que se abre, es una oportunidad. La sota de varas es esa oportunidad que se nos brinda. Esa, esa, ¿viste cuando vos ves todo renegrido y aparece ahí como un rayito del sol y decís, ¿es por acá? Bueno, esa sota de varas es la responsable de mostrarnos, es por acá. Vamos por acá, que por acá vamos por buen camino. Dale. Agarrá eso y enfilate al éxito, ¿no? Porque cualquier vara, cualquier figura de la corte del fuego siempre te va a ayudar a avanzar. Vamos por Libra. Hoy avances en lo profesional, tu vida profesional sigue creciendo y tu carta es la sota de copas. Alguien se anima a hablarte de sentimientos o sos tú que se anima a hablar de sentimientos. O también podés llegar a animarte a decir verdaderamente lo que sentís. Y también esta carta nos aporta la posibilidad de conectar con personas que sienten lo mismo que nosotros. grupos que son afines en su sentir o en su filosofía de vida. O sea que hoy, bueno, te unís con personas que tienen algo en común contigo. Scorpio, seguís transformándote, seguís reciclándote y recordá que esta luna es muy buena para las sorpresas económicas. Tu carta es la fuerza. Y la fuerza puedes leerla, la carta del control, podés leerla en el libro de los 22 escalones. Y la fuerza te invita, sobre todo, a reflexionar y te invita a tener como total diplomacia frente a cualquier situación. Especialmente estas que estás vivenciando en este momento. Uno puede ponerse muy brutal con esta luna. Y bueno, la fuerza te dice, bueno, sí, pero todo bien, pero vamos a controlarnos. Vamos entonces por Sagitario. Hoy la luna está enfrente, afecta tu vida de relaciones y tu carta es la justicia. Pones en orden un vínculo o una relación. Esto es me caso o me divorcio, ¿viste? Me asocio a una persona o me desvinculo a una persona. Se pone en papel el vínculo, ¿no? Firma un contrato, firma una negociación. Me comprometo algo con alguien, que sea venderle el auto o sea comprarle la casa, no sé, pero algo que va firmado. Vamos por Capricornio. Seguís cansado, Capricornio. Esperá un poquito más que ya vamos a estar bien. Y este Rey de Oros es maravilloso. Es el fruto del esfuerzo. El Rey de Oros es económicamente estable, emocionalmente estable. Es el más fuerte de todos los reyes. Y dice que estás teniendo todo lo que necesitabas. O sea que es una carta sumamente positiva, pero vos igual sabés cansado. Porque tengas esto, no te creas que vas a sentirte descansado. Muy cansado, pero con frutos a la vista. Vamos por Acuario. Este es el gran momento del romance. Y el siete de copas te dice que seas muy habilidoso con... De siete espadas, perdón. Siete de espadas. Que seas muy habilidoso en el contacto con los otros. Que seas muy estratégico con lo que decís. Porque podés meter la pata. O sea que cuando quieras decir algo, decí lo correcto. Vamos por Pisces. La casa y la familia están ahí para que vos los cuides. Y el haz de oros dice, la casa está, la familia está. Es un sí a cualquier situación que se te presente. El tarot dice sí a la pregunta que le tenías para hacer. Nos vemos esta tarde. Que pases muy bien.